Luego que la mañana de hoy Capitanía de Puertos decretó que queda restringida toda actividad en el mar, los prestadores de servicios turísticos así como propietarios de embarcaciones privadas han llevado a cabo el retiro de todo tipo de barcas de las playas de Acumal, Tulum y Punta Ale, mientras que las lluvias siguen arreciando, por momentos disminuye, deja de llover o se caen torrenciales aguaceros, informó el representante de los lancheros turísticos acumaleños, Juan Pío Jiménez. Sí, mira, esta mañana el segundo reporte de la Capitanía de Puertos se queda cerrado para la navegación en la zona del Carmen hasta Punta Ale. La playa de Acumal está abierta no para viajes de vacación, la gente puede llegar, está nadando, hay un poco de gente en la playa, pero mucha lluvia, así va a estar durante el día. Tras dada esta información y como parte de la coordinación que existe entre los diferentes interesados, Juan Pío Jiménez refirió que desde temprano de este miércoles dieron inicio con el trabajo preventivo retirándose las embarcaciones de las playas para ser resguardadas en lugares seguros ante los posibles efectos por el huracán lisa, de tal forma que dichos espacios ya se encuentran vacíos, recalcó. Para Notivision informó desde Tulum, Francisco Canul.